Ahora con un tema que definitivamente ha sido polémica, ha enardecido las redes sociales, muchos papás se han sentido identificados, porque cómo cuesta pagar un baile, una actividad de graduación de nuestros hijos, y creo que todos los papás soñamos con eso. Pues resulta que ahora los estudiantes del Liceo de San José, ustedes recordarán lo que sucedió con los fondos que se iban a destinar para esto, se les vio truncado el sueño y van a tener que recurrir a otros recursos para poder volver a reunir el dinero. Y es que precisamente este fin de semana, Paula, ya ellos están organizando varias actividades para poder recolectar ese dinero, que de momento no tienen respuesta, ya hay una denuncia y demás, pero el sueño de ellos es poder estrenar ese vestido, ese traje que con tanto esfuerzo compraron sus papás. Con la misma ilusión de cuando empezaron a planear su baile de graduación, los estudiantes del Liceo de San José buscan nuevamente recursos para poder realizar la actividad. En Noticias Telediario le habíamos contado sobre la situación que vivieron padres de familia y alumnos, al darse cuenta prácticamente el día antes del evento, que no podrían realizarlo porque el lugar no recibió el pago total. La persona encargada había pagado cuatro millones de colones y el pendiente era de seis millones, depósito que nunca se hizo. Creo que necesitamos seis millones de colones recoger para tres semanas porque eso es lo que estamos debiendo en Cascada de Fuego, que es el lugar de eventos. Luego también estamos en una deuda de un millón ochocientos mil colones porque ella también se robó el dinero de los paquetes de graduación. Entonces aquí la esperanza es que el comité del colegio dijo que posiblemente él tal vez nos podía ayudar con ese monto, por lo menos del paquete de graduación. Todavía no tenemos un seguro, pero eso fue lo que estamos diciendo. Para recaudar el dinero en el Liceo de San José estarán realizando ventas de comida este fin de semana. Mañana arrancamos con las ventas, ya hicimos tres rifas de unas donaciones de canasta básica que nos dieron los candidatos a alcalde ahorita. Estamos pendientes también otras ayudas que nos iban a dar otros candidatos. Y mañana a partir de las siete de la mañana vamos a estar en el colegio, haciendo pinchos, vendiendo helados, refrescos, picaritas, todo lo que esté a nuestro alcance. Otros papás están organizando en sus casas haciendo rifas, ventas de arroz con leche, oye, carne. Otra mamá dice yo voy a hacer unos almuerzos y venderlos. O sea, estamos haciendo hasta lo imposible por lograrlo porque tenemos nada más tres semanas para hacerlo. Además, pudieron abrir una cuenta bancaria para aquellas personas o empresas que deseen colaborar y apoyar a los jóvenes y sus familias. Como estudiante del Liceo de San José de la Generación 2023, les pedimos ayuda y apoyo a todas las personas, empresas, familias y negocios que nos ayuden a salvar el baile de graduación, donándonos y apoyándonos en las diferentes ventas, rifas y bingos que vamos a tener. Los padres y madres de familia lamentan que no han recibido el apoyo suficiente del centro educativo, pues inclusive hay empresas que han solicitado una carta de la dirección de respaldo para poder ofrecer su ayuda y hasta el momento no se las han brindado. Información de Lorena Bogantes, Noticias.